Hoy estamos haciendo la presentación de esta aplicación, que es un trabajo en conjunto con la Universidad Nacional de Misiones. La verdad que el trabajo que ha desarrollado la universidad, junto con un montón de gente, con historiadores, familiares, nos ha permitido nosotros hoy tener una aplicación extremadamente moderna. Debe ser la aplicación más moderna que hay en cementerios. Algo parecido tiene Buenos Aires con la recoleta, pero no lo tiene con imagen, sino simplemente con sonido. Y lo que nos permite es poner en valor el cementerio, pero también poner en valor a posadeños y a personalidades importantes que están en el cementerio de la Piedad. Así que nosotros estamos muy orgullosos porque en este encuentro que se genera entre la ciudad y las casas de estudio, en este caso con la universidad, nos permite encontrar soluciones y propuestas que mejoran sustancialmente espacios. Y en este espacio, un espacio muy querido como el cementerio de la Piedad, al cual nosotros venimos haciendo intervenciones importantes para recuperarlo, embellecerlo, ponerlo en condiciones. Y bueno, ahora con esta herramienta, que es una herramienta que nos permite recuperar el patrimonio histórico, cultural de nuestra ciudad, también hacer un proceso de recuperación de nuestra memoria y hacer una valoración importante de quienes hoy están acá en la Piedad. Ya sea personajes históricos como María, como Clotilde Fernández, como también personas más contemporáneas que nos han dejado hace poquito, como Teresita Valenciano. ¿La aplicación no necesita conexión de Wi-Fi? No, la aplicación no necesita conexión de Wi-Fi. Acá lo que hay que tener es descargar la aplicación, descargar la aplicación que es la Piedad Posadas, y una que tiene se puede venir acá y recorrer todo el cementerio. Hay una guía en la misma aplicación que te dice cuál es el camino para transitar, y uno se para enfrente a cada uno de esos espacios y va a tener una experiencia interactiva donde un poco se cuenta la historia de quién es la persona que se encuentra ahí, e inclusive cuál es el espacio como el espacio que tenemos también reconocido acá.